Los Charros Los Charros Ahora basta de reñar Que de ti no quiero nada Eres una mala gata Si te tienes que marchar Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Y esa guitarra ¡Gol! ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Hey! 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 Ay, mama Me gusta aliviado Por mi se ha marchado Esa mala gata Que tanto daño A mí me ha causado Había regresado La mañana vertida Yo quitándose La muy malvada Vio toda la noche Que me había arañado Pero se acabó Por eso me río Porque nunca olvido Que por otro rato Ya me abandonó Y que vienes a buscar Si la leche se acabó Como tú no la querías Por levantarla tu amor Ahora vas a de arañar Que de ti no quiero nada Y eres una mala gata Si te tienes que marchar Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Hueva, hueva, hueva ¡Vete ya, vete ya! Vete ya, vete ya Vete ya, vete ya Vete ya, vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya